Música 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 Diablos Creo que se me fue el sueño El sueño Es de noche Hey, espera un momento Y hace la puerta de De la casa de mi madre abierta Y creo que tampoco Ya, espera un momento Espera un momento que esto ya me desperté de noche No sé ni que hora, eh Pero Oh no, wey No, wey No, wey, no manches, wey No, mi madre, wey Oh, ni siquiera está mi padre tampoco A ver aquí No hay más sangre No No No, no, ¿dónde están, wey? ¿Dónde están? No, no, no sé si sea seguro Seguirá este camino a esta hora Que sea lo que te... No, 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 ya va Espera un momento, wey Yo así no me voy Yo así no me la juego Espera que voy a buscar mis cosas Ahora sí Luego jugármelo, ahora sí Ahora sí, cabrón No sé quién diablos está atrás de todo esto Pero yo quiero a mi familia de vuelta, eh Oh, no sé si esto es una broma o qué Pero no sé, no sé, no sé No sé Pero esto con esto no se juega Así que supongo yo que esto es serio Pues yo también me voy a poner serio Yo quiero... Ok ¿Qué es que? Yo quiero ser... Yo solamente quiero a mi familia Pues al parecer este camino me lleva hacia el pueblo O hacia... No De la casa de mi hermano no, wey Ni de mi amigo tampoco Así que vamos a ver Oh no, wey Espero que no sea nada malo Voy a cantar para tranquilizarme los nervios No tengo por qué preocuparme Si todo sigue muy bien Dios los maldición del pueblo, wey El pueblo también le está... Dame comida, wey Que me estoy muriendo de hambre Bueno, no Pero igualito lo quería hacer Dame, vaquita Carne Carne cocida Ven, acabo con tu sufrimiento Listo No, y me la dio crúa Bueno, ya está Así es la... No, sí es cierto Mi familia, wey Seguimos por acá Ya va Espera un momento Ya esto no me está gustando, wey Al parecer las weyas sí son de acá Seguramente fue Manolo Algunos de estos aldeanos, hijo de perra Pero si fueron los aldeanos ¿Por qué siguen sus cositas acá? ¿Por qué no están los aldeanos? Ah, aquí también hay... No No me han sido conocido, wey Diablos ¡Diablos, wey! Sí, ya yo he venido por acá ¡No! Este es el pozo, maldito Ah, maldito, no puedo venir De aquí es donde me salió la otra vez Un ser inapropiado De aquí ya no hay más entrada Así que creo que aquí está limpio hasta... Ey Sí es cierto Las weyas pertenecen de acá Así que de aquí no me puedo ir Seguramente esto esconde algo No, wey Ya, 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 ya No estoy preocupando, wey Si me llevo esta antorcha What the fuck Ya, va, espera un momento ¡Joder, los tengo esqueletos en las manos! ¡Ah, perro! A ver, quiero ver otra vez Este bloque está iluminado Perdón, no está iluminado Y este bloque está más iluminado Quiere decir Esto lo acabo de notar a simple vista Este bloque ¿What? Aquí hay algo ¿Es algo así? ¡Claro, es maldición! ¡Pulicé! ¡Pulicé! ¡No, wey! ¡Hay un pasaje secreto! A ver, a ver Sí, sí, hay un pasaje secreto, wey ¿Qué tal si cierro aquí? Incluso puedo mirar Vamos a ver Seguramente Papá, mamá No sé si están acá Pero si están Los voy a salvar No, wey ¡Más cadáver! Pero aquí ya no hay sangre No entiendo ¿Hola? ¿Hay alguien por acá Que necesita ayuda? ¿What the fuck? ¡Diablos! ¡What the fuck! ¡Es una rata! ¡Es una rata venenosa! ¡Oh, no, wey! Se fue Se fue Ahí está la hija de perra ¡Oh! ¿Con qué? No creo que tú hayas creado todo esto Pinche hija de perra rata ¡Asquerosa, gusano! No sé qué mierda es esto Pero te voy a matar Porque me intenta ¡What the fuck! No entiendo ni qué Es No puedo dejar que me siga tocando Porque me voy a amenar ¡Oh, no! Ya los efectos me están haciendo ¿Por acá? Vale, creo que es muy gold Y no puedo pasar por acá O es muy torpe Como los zombies Los zombies Sí es cierto ¿Será que habrá zombies? Ahí está ya Lo maté, wey Por cierto, me cagué Pero no, 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 no Me mató ¿What the fuck? ¿Y esto? No, no puedo ver Vamos a agarrar A esa escalera De acá Vamos a colocarla aquí, wey Y vamos a ver Qué mierda está pasando acá Porque no logro entender El todo correcto ¡Ah, diagos! ¡Oh, liché! ¡Oh! Ábrete Liché ¿Qué mierda fue eso, wey? ¡Ay, no hablas! ¡Hijo de tu madre! ¡Esto! ¡Ay, tú tienes a mi familia! ¡Hablas! ¡Te voy a hacer hablar! ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Hijo de perra! ¡Asqueroso! ¡Ay, eres un humano! ¡Eres un creepypasta! ¡Dime quién diablos eres! ¡No habla! ¡What the fuck! ¿Por qué no habla? Seguramente debe haber un motivo ¿Por qué no habla? ¡Oh, no, wey! ¡Pelándome la vida, por favor! ¡No le diré a nadie! ¡Ni a la policía! ¿Sabes qué? Un hombre No pide clemencia Cuando tiene a su familia En riesgo ¿Eh? Y si tú eres el culpable Esposo, me la jugaré No me importa perder la vida Por mi madre y mi padre ¡Oh, no! ¡Oh, no! Tiene mucha vida Vamos a tener nuestra energía Aquí, hit el click Salto con daños críticos ¡Holy shit! Vale, vamos a darle con el pico ¡Holy shit! Ahora sí, ven, cabrón Ven, no te tengo miedo ¡Sí, te tengo miedo! ¡Ah! ¡Ah! Creo que no No puedo pasar para acá Déjame Ahora sí, ven acá Hombre, hombre No sé qué mierda seas tú Creepypasta, hombre O no sé qué mierda Seas tú primero Fue la señora Esta pervertida Y ahora eres tú Que no sé quién diablos eres ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! Tiene mucha vida Voy a intentar Darle el hacha ahora Porque tiene Mucha Mucha ¡Oh, no! Mis corazones bajan lentamente Pero yo no me rindo Yo puedo ¡Oh! ¡Solo esto por mi family! Lo maté Lo maté a ver que me soltó ¡What the fuck! No sé qué mierda Es esto tampoco ¡Oh! Mejor me voy de aquí Espera un momento Tengo que revisar A ver Sí Mi mamá está por acá, güey No ¡Madre! ¡Madre! ¡Oh! No está, güey No me digas que Este no tenía nada que ver Con mi madre A ver ¿Dónde es que está en la entrada? Diablos, me perdí Ah, no Aquí era No, no hay nada, güey No hay nada No hay nada Y allá arriba Tampoco no hay No hay más nada ¡Me cago en sus muertos! Vamos, güey Vamos, vamos, vamos Vamos No, ¿y ahora cómo voy a salir de aquí? Voy a tener Voy a Voy a tener Que minar Que ticar No, diablos, güey Vamos a tener que agarrar Ah, ya tengo bloques Ya tengo bloques Creo que ya tengo bloques Creo que con esto puedo 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 Perfecto ¡Ay, esto tengo que huir, güey! ¡Oh, maldición! Mi familia, güey Ahora no me digas tú Con quién estás muerto Tengo que decirle a la policía Pero lo que empecé Es que no sé Dónde queda la policía Tendré que ir a las casas De mis abuelos O a las casas De mis amigos De mis hermanos No, güey No tengo tiempo para esto Tengo que confirmar De que sinceramente Realmente mi madre Y mi padre No están allá ¡Ah, no puedo vivir! Con esto, güey Ok Mi padre no está Ahí sigue la sangre ¡Qué hijo de perra! No, mi madre Mi madre tampoco está aquí No, 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 no No, 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 no No, güey No, güey ¡No, madre! ¡Padre, tienes al bicho! ¡Mostra ya! Trae su espalda Por favor, con él también Ay, hijo Te hicimos una broma Feliz día de Halloween Es Halloween, padre ¡Estamos en Navidad! ¡Oh, mierda! No hemos equivocado ¡Qué cagada! Pero bueno, igual Estuvo buena ¡Oh, maldición! ¡Ah! Bueno, chicos Eso ha sido todo Espero que les haya encantado Que les haya gustado Reventar ese botón de like Compartirlo con nuestros amigos Y seguirme en Instagram Y Twitter Y en la página nueva del Facebook Vayan todos ahí Porque pronto haremos sorteito Y estaremos activos ahí Para saluditos y demás Les mando saludito a XXMiner Le mando saludito a Paulín Paulín Le mando saludito también a Jojo03 Dios mío, estos nombres Le mando saludito a Xavier Le mando saluditos también A Quilone Y le mando saludito a Pimpara Pimpara No sé, güey ¡Ah! Le mando saluditos a todos Seguidme en mis redes sociales Y atentos ahí Porque estaremos Muy, pero que muy activos Subiendo videitos Todos los días Y pronto se va a venir Una canción de Navidad Que puede que sea de Navidad O puede que no Pero de que se será en Diciembre La subiré Así que atentos Que va a estar súper mega Contra épicamente Guay Guapo ¡Gracias!